¡Suscríbete al canal! ...y no están dando lo que la gente está esperando. Ese es mi punto de vista. Pues es pura publicidad, ¿no? Pues que por parte es para que voten por ellos, ¿no? Cada quien tiene derecho de poner lo que guste para poder darse a conocer. Pero de todas maneras todos los políticos son iguales. Todos están allá, roban y todo. Mientras la gente solo anda y anda, ¿no? No ayudas nada, solo prometen a la hora, pero ya después de la hora que están allá se olvidan de todo. Bueno, pues que prometen y prometen y sinceramente no creo que cumplen sus promesas. Siento que es todo lo ordinario de cada seis años, cada tres años, diputados, senadores. Yo pienso que México sigue igual, no creo... No... Siento que es publicidad hacia ellos nada más, pero a la ciudadanía no creo que le tenga un beneficio. Híjole, es complicado. Ya no le crees a nadie, ¿no? Es eso. Creo que ya perdieron credibilidad. Ay, créame que ya con todo lo que hay, pues yo luego ni creo lo que dicen, la verdad. Creo que es mucho el gasto público que mejor se debería de invertir en otras cuestiones, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Para que se hagan campaña ellos mismos y no estar besando el dinero de nosotros en las campañas de televisión. Están un poquito exagerados, yo creo que echándose uno al otro cuando no han realmente declarado qué es lo que ellos están ofreciendo a la sociedad, sobre todo. Algunos, pero sí es como que bastante... Ocupan mucho tiempo, ¿no? No sé, creo que entre más tiempo creo que eso es más caro, ¿no? Entonces, no sé, pues ese dinero se podría ocupar, ¿no? Para otro fin. Pues se la pasan engañando como siempre, diciendo solamente lo que a ellos les conviene. Amigos y amigas, como pudieron darse cuenta, la mayoría de las personas ya perdieron la esperanza en la política. Y más de uno concuerda que los spots son un gasto innecesario. Comunico por ustedes, Jair Vergés, y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.